Aroca en el Senado, Albeiro Vanegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Marca el número diecinueve, partido de la U, Albeiro Vanegas, senador. Y en nuestra sección política Candidatos en la Lupa, les presentamos hoy el candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal, José Joaquín Marchena. Candidatos aquí, en la Lupa Araucana. En nuestra sesión de candidatos en la Lupa, hoy les presentamos al candidato a la Cámara por el Partido Liberal, Joaquín Marchena, quien nos contó cómo avanza su campaña en el departamento de Arauca. Con la fe puente en Dios y de la mano de él, con confianza, con tranquilidad, con seguridad, avanzamos bien. El pueblo araucano está despertando, el pueblo araucano está tomando conciencia y eso lo miramos de la mejor manera. Encontramos que hay una posición bastante favorable en torno a nuestra propuesta, la gente está ávida, la gente necesita de verdad que se le tenga en cuenta, que se le respete. Cuando se le preguntó por la propuesta para el departamento Arauca vea lo que nos respondió. La representación irá enfocada, enfocada totalmente a acompañar el gobierno departamental, los gobiernos municipales, hacer gestión para que el campo tenga el tratamiento que debe tener, que se acompañen los campesinos, que la producción sea una prioridad. Hacer mucha gestión para que Colombia vea en Arauca la posibilidad de crear aquí una gran despensa agrícola. Si ya hemos mostrado hasta la saciedad que nuestros campesinos, nuestros agricultores, nuestros llaneros están dotados de lo más preciado que es la berraquera, el tesón, el compromiso y además tenemos las mejores tierras que puedan haber para la agricultura, para la ganadería. Entonces, ¿por qué no hacer lo que se hizo en su momento en el eje cafetero? El gobierno nacional miró con seriedad a esta región como una región propicia para producir el café y allá se creó eso, pero fue una decisión del gobierno. Al final, invitó a los araucanos para que apoyen al Partido Liberal Colombiano a la Cámara de Representantes. Si, la invitación es a que me acompañen. Joaquín Marcena, 103, Partido Liberal. No se nos olvide que el Partido Liberal es el partido que está jugado, que quiere la paz, que creemos que la paz es mejor que la guerra, que no nos acostamos rogando para que suceda un acto grotesco donde se pierdan vidas y salir al otro día a cobrar ese rédito político. No, nosotros lo que pedimos es que no suceda nadie, nada, que no maten a nadie, que vivamos en paz, que las familias no tengan que seguir sufriendo las inclemencias de la guerra. A eso le estamos apostando en el Partido Liberal. En los próximos días estaremos presentando otro candidato a la Cámara Representante o Senado de la República, aquí en nuestra sesión Candidatos en la Lupa.